Tome en cuenta que en estos momentos tenemos severos problemas viales a través del eje 4 Sur-Chola, concretamente en la colonia Álamos, y es que tenemos un grupo de manifestantes, ellos son trabajadores del gobierno de la Ciudad de México y bloquean ambos sentidos de esta importante arteria, lo que ha ocasionado severos contratiempos a la circulación, sobre todo para la gente que utiliza el servicio del Metrobús. Está suspendido, la gente tiene que bajar de las unidades y caminar varios metros para poder abordar otra unidad y poder continuar hacia su destino. Así que la circulación se encuentra completamente afectada para quienes pretenden o pretendían continuar hacia la calzada de Tlalpan a través de esta importante arteria. Una posible alternativa es utilizar el viaducto Miguel Alemán, aunque esta arteria ya presenta severos problemas viales. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.